Para la soberana, la de Orange no merecería ese honor, apenas conocimos la noticia, lo supimos de inmediato, a la reina Leticia esto no le va a gustar, y todo indica que el tiempo nos daría la razón. Es delicado, nadie contaba con esta nuevo revés y para la mencionada esto no podría ser más inconveniente, estaría en juego la imagen impoluta de la princesa Leonor. Alexia de Holanda también se suma a la nueva lista de ingresos que iniciarán sus estudios en el WC Atlántico Lach en Gales, y a pesar de que tanto su madre, máxima de Holanda y su padre, el rey Guillermo, anunciaron la buena nueva con total beneplácito, la reina Leticia comenzó a sacar algunas cuentas, No es que nuestra soberana tenga sus diferencias con la familia real de los Países Bajos, de hecho, medios como El Español han destacado que las consortes se llevan muy bien y las buenas migas se extienden hasta la descendencia, pero a juicio de la reina Leticia, la pequeña Alexia Dista, por así decirlo, de Leonor y este detalle dice mucho. Así también lo destaca, para la monarca es más que evidente que las princesas son bastante diferenciadas en cuanto a comportamiento se refiere y frente a la princesa Leonor, Alexia luce un tanto rebelde para su gusto. En el expediente de la neerlandesa figuran cuentas falsas de Instagram que fueron descubiertas y desmanteladas, intentos por participar en la versión holandesa del formato La Voz Kids y un controversial video en TikTok, cantando y bailando junto a sus amigas al son de la controversial canción in the party de la rapera Flo Millie, en discordancia con la hija de la reina Leticia, a quien ni en sueños podríamos imaginar en esas andanzas. Alexia adora la atención mediática y reacciona a los flashes como los girasoles al astro-rape, en un viaje a España se la vio bailando sevillanas junto a Máxima y ahora quiere abrirse paso en el mundo del modelaje. Razones tiene la española para no querer a la Orange, cerca de su primogénita, por ahora, se sabe que la incorporación de Alexia y Leonor al prestigioso colegio británico es casi un hecho, y dentro de seis meses ambas se embarcarán rumbo a Vales, la cuenta regresiva para la reina Leticia iría en función de dos claros temas, que su pequeña partirá por los próximos dos años y cuánto tardará para coincidir con él. Sin embargo, la reina Leticia deberá confiar en el criterio de su hija mayor, la ha formado para el buen discernimiento, el saber estar y la sensatez. Sabe en el fondo que puede estar tranquila frente a las situaciones que puedan presentarse frente a ella y que podrá hacer frente a todas y cada una sin mayores sobresaltos, incluidas las malas influencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!